Al salir de Sodoma, los ángeles aconsejan a Lot y su familia no mirar hacia atrás para no ver la destrucción. La esposa de Lot se da vuelta y queda petrificada, convertida en una estatua de sal. No importa de la realidad de la que salgamos, lo mala que pueda ser, nos cuesta muchas veces seguir adelante cuando no tenemos la capacidad de entender que entramos en un nuevo mundo, que la realidad como la conocíamos se acabó y debemos comenzar de vuelta. Tener la posibilidad de resiliencia, de pensar, de mirar hacia adelante, es lo que le va a permitir a Lot y a sus hijas, aún de una forma extraña, construir continuidad. Ojalá que podamos encontrar formas de mirar hacia adelante, ver el futuro y no quedar pegados en el pasado.